Tu boca, flor de cúlpura encendida, yo sé que nunca llegaré a la noche la apasionada fuente de tu vida. Yo sé, fuerte, que inútil, fuerte, que inútil, fuerte, pero a pesar, fuerte, pero a pesar, fuerte. Eso, fuerte. Que inútil, fuerte, que inútil, fuerte, pero a pesar, fuerte, pero a pesar, fuerte, pero a pesar, fuerte, aunque nunca, a pesar, bailando. ¡El aplauso bonito para la dulce de cantar en la noche! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, buena tu boca, bien fuerte, todos son listos así. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Tres, tres, 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 seis, seis, seis! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Arriba San Ijo Macirono! ¡Fuerte melón! ¡Sí! 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 Mucha Chobolita Zapatos Chobolita 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 Ahora sí, ya se cansaron. Bueno, pues continuamos. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Adelante, maestro.